Yo estaba editando el blog ahora mismo El blog que va a salir mañana Y pues... No es que hoy me guste editar en la oscuridad Sino que acaba de haber una explosión catastrófica Y se acaba de quedar sin luz casi todo el área de Guapa Televisión aquí Todo esto que ustedes ven aquí es planta Allá no, allá es energía eléctrica Pero aquí están... Todos esos edificios están con planta Todos esos edificios están con planta Estas casas aquí tienen luz, estas de acá no La carretera tiene luz, esto de acá no Ya sonaron... Son las 12 de la noche Se pone que yo me iba a acostar ahora Ya empezaron a sonar las plantas Ya apesta diésel Y esto me está trayendo PTSD Del huracán Y me estoy poniendo ansioso Ayer se fue la luz también Había habido bastante regularidad en el servicio Y yo como que coño, mano Esto está mejorando Ok, Karen dice que se había ido a la luz Pero pues yo no me había dado cuenta de que se había ido a la luz Estaba funcionando bastante bien Pero ya esto se jodió Back to reality Llevo 5 minutos en el apartamento Acabo de llegar de trabajar Y decía Coño, no tengo una para el blog de mañana No sé qué voy a grabar Llego y Kari no está Porque está lavando ropa Pues me dijo No, dejé la ropa secando ya ¿Y qué acaba de pasar, Kari? Se fue la luz como todos los días quedado El abanico ya tejizando O sea que toda nuestra ropa está mojada en la secadora Ya están las plantas prendidas otra vez Anoche la luz llegó como a la hora, ¿verdad? Como hora y media Como hora y media estuvimos anoche Acostados en ese sofocón Tratando de dormir hasta que por fin llegó Nos acabamos de ir de casa Y nos fuimos Y había llegado la luz Vamos a ver si cuando lleguemos Ay, Lu, esperemos que sí Ahora vamos a comer Y va todo el combo Va a estar todo el mundo allí Todos los responsables de la palguera 2018 También va a estar Ángel Que está en Puerto Rico Esto es algo que hacemos como una o dos veces al mes Vamos a comer a diferentes sitios Y pues lo aprovechamos para compartir entre panas Es algo que, bueno, a mí me gusta un montón Y usualmente pues no lo grabo Pues porque es algo personal, qué sé yo La cosa es que hoy Pues hoy sí lo vamos a grabar Porque pasaron muchas cosas en el fin de semana Hay muchas cosas en duda Como por ejemplo el asiento roto de huevo ¿Por qué no llegaron a tiempo a donde había quedado el agua y al LED? Sí, porque al LED no nos dio agua Si ya ella estaba allí Este, o sea, hay muchas cosas en el sistema Ahora mismo corriendo Y se van a aclarar allí Quién sabe si terminemos enemistados Quién sabe si yo termine dejado Quién sabe si nos entremos a bofeta allí Así que vamos a comer Churrascos volando Churrascos cantos de chorizo volando El risotto de cari me lo va a echar por encima Así que vamos a ver qué pasa Aquí está Ángel Ángel está ajeno a todo esto Ángel es el juez Básicamente aquí Aquí está Mikey Que es una de las víctimas De todo este proceso Aquí está Cory Que es cómplice Aquí está Huevo Que La historia está nevulosa No, no, no Aquí está Arleth Mejor conocida como De grande ¿Cómo te podemos ayudar? Y aquí está Gary De que no pude llegar ¿Qué tema empezamos muchachos? Vamos a hablar de vida del agua Yo quiero saber del agua Yo no sé la historia Ok, ok Y tú sabes del agua Vamos a ver el chorizo Pero Es que empecemos con el agua Pero desde Las seis de la mañana Que fue cuando nosotros nos fuimos Y las chicas se quedaron En los preparamientos Esto tiene que ser breve ¿A qué hora salieron? Lo mismo me dice Gary Pero es que yo lo vi ahora Lo mismo dijiste tú Yo no sé lo vi ahora Ah, no, yo no sé Yo no vi la hora Va, yo te digo Eso es científico Sí, científico Sí, científico Sí ¿A qué hora era la que Ustedes le dijeron Que te dijeron? Yo le dije No puede ser después de las siete ¿A qué? Y la calidad de la cámara era Para las siete Y seguimos con el interrogatorio No nos avisaron Cuando nos van a salir Ok Llevan mal ustedes Ya nos echaron la culpa a nosotros Está bien Pero Empezó a salir una información Que está haciendo por ahí Por ahí ¿Por ahí? ¿Cómo sé? Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí No 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 obligaron a decir No obligaron No obligaron No va a querer decir ¿Y qué fue? ¿Qué fue? Yo no he escuchado esa versión Mike ¿Y tú sabes lo que Oíste la versión ¿Qué fue lo que pasó? La digo La puedo decir Bueno ya estás aquí Y tienes que decir La versión fue Que me dije Fue Que al salir Se perdieron Se dieron otra ruta Pues hoy 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 Yo le digo a Karen Yo le digo a Karen Mira cómo es la cosa Cuando te digo No Karen Hay información Corriendo por ahí Y me van a decir Oye Ah que Que me perdí Pero ok Pero Llegamos de la carrera Estuvimos como Cinco horas Con el tema Y nunca Ninguna de las dos Dijo nada No 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 Esto es el tratado De Omerta Y los suegros No Exacto Y los suegros Había cuatro personas Y nadie dijo nada Y nosotros molestos Hablando del tema Y nadie nos dijo esta parte Aquí hay amenazas Yo creo Mira No fue que A mí lo que me llegó No fue que Se perdieron Porque el DPS Las mandó para donde no El DPS decía Dobla a la derecha Y ya dijeron Es pa' la izquierda Exacto Y a propósito Cogieron pa' la izquierda A ver O sea Eso suena Eso suena como a Gary Exactamente fue En la pizzería del Pico Donde paramos en el agua Es que yo le dije ayer Tienes que seguir por ahí Derecho Por el lado a la izquierda En la del Pico Por el lado a la izquierda Por ahí Y para que llegue el agua ¿Ya te iba a hacer ¿Has tirado una lancha? Yo no sé Sí, yo no sé Yo no sé Ya sabemos por qué No nos dieron agua Razón número uno Salieron tarde Sí Razón número dos Ignoraron No, no, ellas no saben A qué hora salieron Ellas no saben Y la razón número dos Ignoraron nuestras instrucciones Que las llevamos al sitio O sea, no es para que les dijimos No, no, no Las llevamos al sitio Entonces Hay otra cosa Cari me dice Que llamaron a Arleth Y le dijeron que no iban a poder llegar ¿Arleth te dio agua? No, Arleth no me dio A mí tampoco me dio Tengo un maratón Mira Yo les pregunté a usted ¿Qué querían? Yo no tengo a tu botella Yo estaba en el punto donde dijimos que teníamos que estar Por eso, por lo tanto Ok, ok Mikey No tengo tu botella para aguantarla y dársela Mikey surgió como Y como ellos pidieron un golpe Mikey dijo como Si fue esta vez Estaba ahí Estaba bien pero Ella tenía que resolver con lo que había Exactamente Bueno, pero tú cogiste una botella antes Sí, sí, sí Esto te digo Esto va a acabar fuego aquí Ahora es que esto se va a poner bien fuerte Ahora es que esto se va a poner mal caliente Teníamos que parar Porque no teníamos botella extra Oye, ¿cómo es? ¿Cómo es? No teníamos botella extra Teníamos que parar Teníamos que parar ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Qué fue lo que te dijeron? No pude llegar Dime qué necesitas Simplemente eso Huevo, esto es una carrera Esto es una carrera Tú no puedes parar A mí me acondicionado Yo iba a último Tú rompiste en el asiento a propósito Espérate que eso es otro tema Eso todavía no Esto no es de que te paras y hablas Y ya me dejas a ver qué tienes ahí Y nada, esto No, San Pellegrino, no, Periel, por favor ¿Sabes? Yo me tomé yo con calma Yo me tomé esto Esto es, ok Lo que tengo es una Niquini Me paro con la Niquini Ahí Mira acá Sabes, tú empiecesamos los mejores corredores Pero íbamos en los primeros 10 o en hoy Exacto Nosotros paramos Sí, sí, sí Ya por lo menos perdemos En serio Tú te paras Diez segundos Y te pasan tres No te podemos parar No te podemos parar No te podemos parar No te podemos parar Ustedes vieron el video ayer ¿Cuál era el inventario que tú tenías ahí en este momento? Lones de agua y cerveza Un lonesito de agua por encima y tal Hay un video que acaba de salir En donde ella tiene en la mano una botella Niquini Y acaba de salir ahora mismo Lo puedes buscar en YouTube En la mano Así Cari no pudo llegar Me dijo con la botella así Toma, no se la abría Entonces Mira Está en el video Otra cosa Que cuando tú vas subiendo Y te pasa esta información Cari no pudo llegar Tú te asustas Yo me bloqueé Yo me bloqueé Yo me bloqueé Claro Me pasó algo Exacto Yo pasó ¿Cómo qué? Yo pensé lo mismo Yo dije que si Cari no pudo llegar Alguien está en el hospital Exacto Bueno, claro Lo que pasa es que Yo ¿Tú te acuerdas de situation? ¿Qué hacía de situation? Cuando él tenía una mala situación La convertía en una buena situación Yo veía el jersey short Ahí aprendí esas cosas de situation Como cuando tú me llegaste Yo te pasé un mensaje positivo Hay algo que me ha hecho sentir mal De verdad Cuando yo logré coger a Mikey Pues yo miré la botella de Mikey Y no tenía nada de agua Nada Y yo tenía una botella Que le robé a una señora Sale aquel video Que te la quina de las manos Entonces Yo le iba a ofrecer esa botella Pero yo vi Que Mikey tiene una botella en la jersey Y yo dije ¿Mike tiene agua ahí? ¿Qué pasa? Exacto ¿Qué pasa? Después Mikey me dice Que quiero que había visto la botella Era carbohidrato Era carbohidrato Que eso no se puede bajar Ni O sea que Mikey estaba bien jodido No tenía nada de agua Próximo tema Huevo Como pudieron ver en el video de ayer Rompió el asiento Yo no rompí el asiento No, no sé Ok, se les rompió el asiento Se les rompió el asiento Cuando salen así muy a la defensiva No me preocupas Sí, es la cargada Piensa en lo que ustedes quieran Es peor camino La cosa es que Huevo nos dijo Que rompió el asiento ¿Dónde? Se rompió el asiento ¿Dónde se rompió el asiento? Se empezó a romper Bajando el paro Bajando el paro Se empezaron a romper Tres personas Tres Y tengo evidencia Me parece que no los voy a tirar al medio Porque son mi fuerza Y al medio Y al medio Yo no tengo ningún problema Me dijeron Yo vi a huevo bien jodido Me dijeron Estaba recostado del día de la bicicleta Sí Y después me dijeron Ah, yo vi a huevo subiendo El perro ¿Y qué fue lo primero que yo le pregunté? Si tenía el asiento Si tenía el asiento Sí tenía el asiento Me dijeron Ya eso es después del paro El asiento estaba todavía en el perro Porque se separó Y en el último se hizo canto Se partió en dos Qué jodida Yo voy a ir a huevo bien jodido Yo voy a... Yo no me... No me van a ir allá Reconectar el asiento Para que hagan un estudio porénsico De el asiento No voy a tener que buscar el asiento Voy a tener que buscar el asiento Que está por ahí A mí me dijeron que tú tenías asiento en tus uñas Tú tenías cantos de asiento en las uñas Sí ¿A cuántas horas para que rompiste el asiento? Mira si en verdad lo que faltaba eran creo que 12 kilómetros para terminar Créeme que yo quería dormir Mira ustedes me dijeron No salga como todos los años con un loco Modula Modula No vayas duro Modula Me dijo vente conmigo No estoy modulando Me pasó voy Dije no estoy modulando Mira no estoy modulando Estaba modulando Mira Que Él se puso a pensar Todo ese tiempo Qué parte de la bicicleta Voy a romper Sí, sí Lo menos Eh rompo el botellero No, no es suficiente Sí Los aros Los aros Son muy caros Los aros, sí Voy a poner mucho ahí Así que estaba viejo El guía Es un guía en vez de 280 pesos No Todavía no se han aclarado todos los temas Pero yo tengo hambre Así que vamos a hacer una breve pausa Y regresamos Están saliendo unas confesiones naturales ahora Por favor, repídena Vamos a partir de la promesa Que yo no tenía la proteja de ustedes Ok Pero la realidad es que yo no me conocí Cuando yo lo vi Si no es por qué Mikey me habla Y me pregunta dónde está Kari ¿Dónde está Kari? Yo dije dónde está Kari No, yo vengo Ah, tú preguntaste por Kari Yo por Kari Porque desde abajo Desde abajo Ya tú vienes Desesperado por el agua Buscando las caras Y voy buscando mi izquierda Derecha Izquierda Sí, sí, exacto Perdido Perdido Yo mire hasta para los apartamentos Yo mire hasta la piscina A ver si estaban Y entonces como que Cuando te veo Como que Y Kari Y ¿Qué sucedió esto? Suerte con un tipo Por lo menos yo Un tipo extendí el brazo Y pude coger una botella de aliquínico Por la que tenía el LED en la mano Pero Esa botella era para ella Esa botella era para ella Esa botella era para ella No era para ella No era para nosotros A mí Bali me dijo que Yo no puedo tirar a nadie en medio Pero a mí Bali me dijo Que tú estabas sentada Cuando No No, no, no Pero el video estaba de pie Se estaba No, no Se estaba levantando Exacto Se estaba levantando Que tú no digas nada Que todo esto es culpa tuya Exacto Esa es la culpable No, pero Fuere vacilón Fuere vacilón Yo pensé que había pasado mal ¿En serio? Yo pensé que había pasado mal Porque era como único No, Kari no iba allá Porque Kari Debía saber Cómo nosotros estábamos A ver Cuál era el trabajo Pero nada En verdad Esto le dio Le dio Un solo trabajo Era un solo Eso fue lo que yo le dije a Kari Un solo fucking trabajo Para que tú estabas aquí Para un solo trabajo Y no lo pudiste hacer Está bien Pero anyway Le dio un toque a la carrera Bueno Este Pues mira Mira como Esto es lo bueno Todo esto Quede en vacilón Después Manu Te extrañamos Mira ahí Manu Te extrañamos Estas cosas también Que pueden haber evitado Por lo menos Operativo de ayuda Este Si Manu hubiera estado Y Vamos a otra pausa Vamos a otra pausa